A partir de la música de los compositores Antonio Vivaldi y Alfredo Schnitke, el coreógrafo Duen Cochrane creó un espectáculo en dos actos, en donde la sangre es el leitmotiv de las coreografías Nisi Dominus y el reflejo inefable. La sangre por un lado del vampirismo, del vampiro que tiene que chupar la sangre de un ser humano para la vida eterna, pero una vida eterna condenada a la oscuridad, a la apatía. Y por otro lado, Nisi Dominus es la sangre de Jesús Cristo, que es también la vida eterna, pero una vida eterna, una herencia de vida, de luz, y el espíritu, la limpieza del espíritu. La primera obra, el reflejo inefable, corresponde a la música de Alfred Schnitke, que es un compositor ruso y un compositor que vivió en, bueno, murió hace poco, pero vivió durante la Unión Soviética. Entonces compuso muchas obras, y muy famosas y muy buenas, y se tocaba mucho fuera de Rusia, pero él, a su vez, no pudo salir a escuchar su propia música. Entonces fue una frustración y un conflicto para él, y pues se escucha en la música, que vivió en un ambiente conflictuado, ¿no? Y por otro lado, pues Nisi Dominus está compuesto por Vivaldi, que es el opuesto. Vivaldi vivió una vida de opulencia, y en Venecia, en esa época Venecia, era un puerto muy, o sea, era el puerto. Entonces llegaba todo el mundo, llegaba todo, hacían orgías, hacían, bueno, otra cosa, ¿no? Siete bailarines en un espectáculo en dos actos de danza, con interpretación musical en vivo. Duen Cochran celebra el aniversario 25 de Accente y Danza Contemporáneo, con el estreno de Nisi Dominus, 25 años en los que, por supuesto, ha modificado su forma de crear. El estreno de Nisi Dominus se lleva a cabo el 4 y 5 de marzo, sábado 4 a las 19 horas, y domingo 5 a las 16 horas. Y pues todos están cordialmente invitados, yo creo que van a llevar unas sensaciones muy gratas, yo espero, en la Sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural Universitario. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.